Porque sos muy organizada. Pero yo tengo todos los teléfonos conectados, así que si me llaman a uno me suenan todos, porque si no me pierdo los llamados. Bueno, acá estamos con Laura Enrique. Yo prendí mi Facebook para que lo podamos hacer por acá. Mi nombre es Constancia Gómez. Yo soy argentina, vivo en el culo del mundo dando la vuelta, con perdón de la palabra. Vivo en Bermón, un pueblo que cuando yo vine acá, dije, esto no es real. O sea, la gente acá vive, ¿qué? Y después terminé viviendo acá. Y tuve que hacer mucho trabajo para que me guste, ¿verdad? Porque siendo bien argentina, yo quería el asado, ¿viste? Así, con moción, tatá, tatá. Y ahora empecé a decir, bueno, a ver, me encanta donde vivo, pero tenemos que ponerle mucha gana. Y bueno, tenemos una granja, hacemos mil cosas. O sea, mi marido todo lo que yo hago me dice que no, y después termina diciendo que sí. Pero bueno, esa creo que es mi personalidad. Mi personalidad siempre me gusta hacer cosas nuevas. Hasta en Argentina cuando yo estudiaba turismo, estudié en El Salvador. Después me pasé a la Unqui. Y mi mamá murió en un momento, a los 20, y empecé, quería hacer cosas que me llenen el alma. Y una vez me fui a la quinta a unos amigos y conocí un tipo que hacía, una pareja que hacía cursos de jardinería en el Jardín Botánico. Y ellos me dijeron, mira, Constancia, sos tan copada que te queremos regalar dos cursos. Divinos los tipos. Una pareja. Y me hice dos cursos, y después hice otros más pagándolo yo, pero divino. Y empecé a hacer jardines y balcones en todo. La gente que quería un jardín y balcón, yo iba y le plantaba. Y muchas veces me invitaban a comer. Los hijos de la gente que me contrataba, me invitaban a salir. Interesante, bastante interesante. Sí, 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 bueno. Pero a veces iba al cine, a veces no. Acá se metió una amiga querida uruguaya divina. Y, bueno, un día yo he trabajado en Las Leñas. Estudiaba hotelería y turismo en El Salvador. Y empecé a trabajar en Las Leñas. Y me encantó esto de esquiar. Y dije, ay, yo quiero esquiar. Y yo quería aprender inglés. Y ya me había tomado todos los cursos posibles. Y una amiga me dijo, ¿por qué no te vas a trabajar a Estados Unidos? Ah, yo dije, buenísimo. Yo quería irme a estudiar a Estados Unidos. Pero iba a estudiar y salía, tipo, 40.000 dólares que yo no tenía. Por la Universidad de El Salvador, claro. Entonces dije, no, a ver, tengo que buscar una opción más barata. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y esta chica me dijo, yo me voy a trabajar a Colorado el mes que viene. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y, bueno, me fui esa tarde, me fui del laburo. Me fui a la empresa. Y hice la seña. Y ese diciembre estaba viajando a Estados Unidos. A ver una amiga en New York. Y después, yo tenía un novio en Estados Unidos, en New York, también. Que él me dijo, ¿por qué no te vas a Vermont? En Vermont la gente es copada. Te va a gustar. Y si te extrañas a alguien, me venís a ver a mí. Bueno, genial. Él no quería esquiar. No le gustaba esquiar. Entonces, yo vine a Vermont. Y lo invité un par de veces. Nunca vino. Pero siempre, él me decía así, vos necesitás algo, yo acá estoy. Estaba seis horas. Y, bueno, seguimos siendo amigos. Y, la verdad, me copó Vermont. Laburé, laburé, laburé. Hasta que junté la plata que había invertido para venir acá. Porque tenés que pagar con la J1. Tenés que pagar, tipo, 3.000 dólares, algo así. Me acuerdo que salió. Y cuando junté la plata, me dediqué a esquiar. Esquiaba en la mañana y trabajaba en la noche. Muy lindo. Sí, sí. Y esa plata, me la llevé a Buenos Aires y me agarró el corralito. Ah, bueno. Pero, pero, al año siguiente volví. Es más, ese año me volví a Buenos Aires. Y todo el año extrañaba a Vermont. ¿Viste esas cosas que pasan? Ya cuando vos viajás, no sos de acá, no sos de allá, no sos de ningún lado. Sí. Y, bueno, yo conocí a mi marido la primera vez que vine acá. Y un día él me vino a dar un tour. No sé si esto lo conté alguna vez, pero. Bueno. Vinimos a la casa de él. Era Pascuas. Y él me dice, te voy a invitar a casa. Yo, obviamente, en mi cabeza dije, bueno, va a estar la madre, los primos, toda la familia, ¿viste? La parentela. Entonces yo traje un regalo. Él es casado en primeras nupcias con otra mujer. Entonces yo traje un regalo para la mujer, un regalo para el nene. Huevadas, argentinas, huevadas. No sé, ¿qué traje? Una cuarterita, ¿no? Y cuando vengo acá, no había nadie. Los perros, no más. No hay familia. Yo le digo, pero pará, flaco. Y yo, ¿qué hago acá? Dije. No, me dice, yo te voy a, me dijo una expresión nueva. I'm going to treat you out. Yo no sabía qué quería decir. Tipo, te voy a, te voy a invitar a comer afuera, básicamente. Exacto. Y dije, bueno, terraza, terraza. Y antes de venir acá, él tenía dos perros, cosa que yo toda la vida quise tener un perro. Mi papá me dijo que no. Terrible Kevin. Sí, terrible. Y vinimos, y la casa era nueva. La casa donde vivimos, él la había construido con un par de amigos. Y la familia ayudó. Todo el mundo, uno pintó la pared, el otro vino, hizo el plumbing, así. Y me acuerdo que él tenía dos perros, y cuando nos vamos a comer a un lugar muy lindo, se llama Fire and Ice, si vienen a ver, los tengo que llevar, porque es divino. Tiene un barco, que es un bufé. Pusieron un bote en el medio del, es un bufé divino. Y el perro vino con nosotros. Y yo pensaba, el perro me va a comer. Cuando, viste, van parados a bajar, a abarcar nafta. El perro era un perro divino. No sé si conocen los rodillas reachback. Que tienen esa, son africanos, tienen una línea en el medio, son marrones, flaquitos. Son como un, un, sí, no tienen parecido, pero son divinos. Hola, ¿qué tal? San Juan. Cuenten de dónde se conecta. Estamos hablando en Instagram con Laura Enríquez. Hablamos de sexualidad. Bueno, la cuestión de que, la hago corta, el día que llegué, el segundo año, yo lo llamo, todo el año ese yo me hice amiga de un francés, que parece que había pica entre Kevin y el francés. Kevin me escribió su email, pero en ese momento no había WhatsApp, ¿verdad? No. Y cada vez que yo lo llamaba a Kevin, no, le mandaba email, el email volvía. Yo llamaba al laburo y siempre me atendía el franchute. Y me decía, sí, le voy a decir, le voy a decir. El tipo nunca le dijo que yo llamé, ¿verdad? Al año siguiente volví y yo había dejado mis esquíes. ¿Qué? Parecen historias de mujeres. Sí, ¿no? La verdad, la novela. Y este tipo estaba casado, aparte del franchute, así que, ¿qué le importa? Pero bueno, la cuestión de que yo volví, llegué. Sí, ojo. Alguien te quiere bajar la caña. Todos te quieren bajar a veces, depende. Lo llamé a Kevin y me dice, uy, yo tengo tus cosas, ¿verdad? Porque yo había dejado esquíes, camperas, cosas que no iba. Saludos a la licenciada, dicen acá, terraza. Saludos, saludos a todos. A los cinco minutos, mi marido estaba en la puerta de mi casa, con los esquíes, las botas, todo. Todo. Me dice, te traje todo, just in case, si querías ir a esquiar. Le dije, acá, al gato encerrado. ¿Cómo es? Y ese año yo empecé a enseñar español en un colegio privado. Y obviamente yo no tenía auto porque era inmigrante. Y dije, me voy a comprar un auto. Viste, 5.000 dólares, te compras un auto acá en Estados Unidos. Y dije, nada, me lo compro en cuotas, papá, papá. Y me dijo, no, no te compres un auto, yo te presto el mío. Dije, acá. Entonces, un día él me prestó el auto, estaba bastante sucio y yo se lo llevé a lavar. Lo lavé, lo fui al pueblo y lo lavé. Y me dijo, wow, ahora te presto el auto todo el tiempo. Yo te lo doy, yo me voy a laburar y vos haces lo que quieras. Yo dije, qué tipo copado, ¿eh? Qué tipo copado. Y bueno. No, mi marido la hizo así, bien, bien. Un trabajo muy fino. Hay que, la verdad. Perfectamente. Ando, remando un dulce de leche. Claro. Muy bien. Yo creo que ese es el... Sí. Por favor. Y se bancó bastante porque yo viajaba, yo vivía en ese tiempo mientras salíamos, vivía en Nueva York. Y la verdad, Nueva York me voló la cabeza. Y cuando él me propuso casamiento, yo le dije, yo no puedo dejar de bailar tango. Y me dijo, no importa, andá, andá a bailar tango. Andá a bailar tango, tranquila. Andate a Nueva York a bailar tango. Y yo todo, él me daba su auto. Teníamos otro auto en ese momento también. Sí, ¿te ibas? Me iba a bailar tango todos los martes y volví a los jueves. Miau. A ver. Y me regaló, cuando nos casamos, me regaló para esa Navidad, me regaló unos zapatos de tango, un cuaderno de tango, un libro acerca del tango. O sea, y una cosa que me encantó de mi marido era que todos los novios anteriores que yo tuve fueron hiper celosos. Yo no creo que mi marido sea un boludo, como dicen muchos, mi marido sea un boludo. No, no, no creo que es un boludo. Obviamente, cuando yo tengo gente a comer y no vienen con pareja, mi marido no se va a dormir hasta que el último chabón se fue. O sea, ojo. Pero es un tipo que, o sea, yo me voy a Nueva York, bailo con todo el mundo y no me hace escenitas. Acá tenemos un montón. ¿Cómo? Sí. Pero te acompaña, pero no es celoso. Pero me parece que también hay como todo este estigma con los celos que dicen, bueno, si te celas porque te ama, ¿viste? Te da esta cosa de, bueno, y así estamos, ¿no? Porque los celos no tienen nada que ver con el amor. Esos, los celos son sanos. Depende. Yo conozco gente que es bastante enferma por los celos. Yo creo que vos tenés que estar seguro. A ver, cuando yo me voy a Argentina me dicen, Kevin te va a dejar, hace un mes estás en Argentina. Y yo digo, bueno, si Kevin me deja, porque yo me fui a Argentina un mes a hablar con mis amigos. O sea, igual, o sea, yo también en Argentina podría mojar la batata. O sea, la puedo mojar acá o me la puedo mojar en Nueva York. No me tengo que ir a Argentina. ¿Ok? Entonces yo, claro. Entonces yo digo, ¿que mi marido me deje porque yo me fui a Argentina? No, sería triste. Y bueno, a ver, igual, vivimos en un pueblo chico. Yo le dije, no, a ver, yo tengo otras tradiciones. A mí me encanta ir a tomar mate y tomar un mate o un desayuno de tres horas. Fascíname. Es lo mejor. Yo cuando voy al campo en Argentina tenemos desayunos, empezamos siete y media, hasta las once no nos levantamos. Y siempre hay tema de conversación. ¿No te pasa? A ver, tenemos un montón de mensajes. A ver, Sergio dice, yo no puedo, es una enfermedad. No puedo celar, es una enfermedad. Bueno, me alegro. Los celos son tóxicos. Gente muere por celos. Piropo. Para la licenciada quisiera ser caramelo. Qué ilusión tan loca para pasarme por tu cuerpo y derretirme en tu boca. Vamos ahí. Terraza, terraza. Si no estás en la terraza hoy, Laura, querida, te fuiste como un petardo. Bueno, pues. En las fantasías también se viven. A ver, escúchame, soñar es gratis. Pero totalmente. Que piense lo que quiere, que me hagan lo que quiere en su fantasía. A mí no me afecta. Pero qué piropo, querido. Me gustaría ser baldosa para pasar por encima tuyo. Como una de esas que te decían. Acá dice, saludo de San Juan. Para la licenciada, para mí no. Es solo para vos. Solo para vos. Hola, Rika. Hola, Roberto. Hola, Chepe. Terrible, Kevin. Ya leí todos. Pienso que los celos son una enfermedad. Sí. Sí. Pero hablando, mirá. Hablando de todo esto, ¿no? Que estaban diciendo de las fantasías. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, no importa. No importa. No digas el nombre. No digas el nombre. No, no te digo. Mejor no te digo. Es todo confidencial, es todo confidencial. Pepe. Bueno, chao, Pepe. Che, Pepe. En el box yo dejé un montón para que hicieran preguntas, ¿no? Buenísimo. ¿Y? Y una en particular, que estuvo buenísima, que tampoco vamos a decir de quién. Obvio, todo confidencial. No, todo confidencial, todo confidencial. Pero si le sirve a alguien, le sirve. Tal cual. Era, y esta es una pregunta muy común que me hacen, ¿no? Era acerca de los tríos, de los frisambles, ¿sí? De alguna manera. Pero en realidad la pregunta era bien puntual. Era, ¿cómo se puede concretar un trío, ¿verdad? ¿Cómo se puede concretar? Exacto, exacto. ¿Qué tema? Exacto. De ser de la fantasía, del orden de la fantasía. Sí, yo tuve un novio que me dijo, nosotros teníamos, a ver, yo tenía una amiga muy querida y ella no tenía novio, entonces ella salía mucho con nosotros. Y yo tuve un novio que me dijo un día, ¿no querés hacer, proponerle a fulana de hacer un trío? Sí. Yo le dije... ¿Qué, qué? No le dije nada, creo, no sé si le dije algo, pero me pareció que no. Me pareció que no. Es más, creo que a mi amiga no se lo... Creo que se lo conté, ahora la verdad que la tengo que llamar, porque no me acuerdo. Sí. Pero increíble, porque aparte nosotros, con este flaco anterior, fue una cosa, liberación total. Yo, tipo, aprendí muchas cosas sexualmente, ¿verdad? Pero él solo quería, él solo quería, no quería compromiso. Entonces me acuerdo que yo un día dije, bueno, Constancia, la tenés que cortar con este pibe porque vas a tener 45 años y este pibe no se va a decidir, ¿viste? O sea, yo quería formar una familia. Y, tipo, con todo respeto, lo del trío. Ah, bueno, ok. Sí, 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 sí. Ah, saludos a la bella mujer desde Mar del Plata. Gracias, a las dos, somos bellas, gracias. A las mujeres. A las mujeres, está bien. Con todo respeto, no va lo del trío. Yo creo que lo que está buenísimo, yo le dije a él, mira, mi amor, yo creo que te agradezco lo del trío, pero yo, la verdad, en este momento no me apetece verte a vos teniendo relaciones con ella delante mío. O besarla a ella. Ojo que yo a mi amiga la quería mucho, en ese momento éramos besties, como dicen, BFFs. Pero no, pero no me interesaba el tema del trío. Pero a ver, yo creo que no hay que juzgar. Si hay gente que le interesa el trío, yo no me drogo, noto, no, o sea, me gusta tomar dos cervezas, está, pero respeto a la gente. Me parece, en cuanto a la sexualidad, cada persona es única, me parece, y cada una va a tener sus propias fantasías y sus propios deseos y sus propias ganas, ¿verdad? El tema justamente es, si ya, el trío es una de las fantasías más comunes, había el porcentaje, que me lo había estudiado, pero ya no me lo acuerdo. ¿Un porcentaje? Qué interesante. Sí, 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 estudios, todo es científico acá. Vos viste que yo te estudio todos los papers. Me encanta, me encanta. Bueno, porcentaje, que es la fantasía más común, ¿sí?, que se tiene, ¿sí? En fantasía, cuando estamos hablando de fantasía, ¿sí? Porque en la fantasía uno puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde sea, bueno, ya sabemos. Con todas las personas que quieran, lo que sea. Ahora, como esta pregunta que me estaban haciendo, bueno, cuando hay un deseo o unas ganas, ponele, de hacer efectiva esta fantasía, ¿sí?, me parece que, y sin descartar y ir respetando lo que dice, opina cada uno, es un contrato, como todo vínculo, es un contrato entre esas personas, ¿sí? Porque va a depender primero del consenso, primero del consenso. Porque también hay una discora, acá tenemos una persona que dice, yo lo hice muy juventud. ¿Y cómo te fue, querido? Contanos. Claro, conté la experiencia. Yo tuve un amigo, yo tuve un amigo gay que la pareja le dijo, yo quiero hacer un threesome, y él le dijo, la verdad que yo no. Y después el tema es que tuvieron un, él tuvo un threesome con otra pareja, la pareja de mi amigo, y después él le dijo a mi amigo que ahora él quería incursionar y acostarse con otra gente. Y mi amigo le dijo, ¿sabés que no? No quiero, no, no me interesa. Pero una le lastima porque era una pareja, es más, vinieron a mi, vinieron a mi baby shower, era una pareja que amábamos, pero bueno, se cortó, se cortó. Bien, me encantó, pero ya fue. Fue con dos chicas. Ah, bueno, buenísimo, te sacaste las ganas. El otro día les dije que nosotros, los camioneros, porque yo me hice amiga de Sergio, porque seguimos la conversación, y él vive en E6, hablamos de todo. El otro día lo llamé, habló con mi marido, le traduje, increíble. El otro día les dije que nosotros, los camioneros, tenemos una en cada pueblo, pero yo no soy de esos. Lo que puede dar a mi pareja, no me lo puede dar nadie. Lo que no puede dar mi pareja, no me lo puede dar nadie. Gracias por compartir, querido. Bueno, sí, pero me parece que tiene que ver con esto, tiene que ver con un contrato entre dos personas, ¿sí? Primero, si es una pareja que está en pareja y decide incorporar a alguien más, ¿no? Y deciden de mutuo acuerdo, después de hablarlo mucho, me parece que el diálogo es fundamental. Antes de pensar en alguien más, hay que hablarlo. Mirá, yo tengo ganas de esto, ¿qué sentís vos? ¿Qué te pasa a vos? No, me parece que tiene que ver con saber lo que a uno quiere y lo que el otro quiere y que se den esas cosas juntas. Después de ahí en más, viene decidir con quién, ¿no? Si querés con alguien conocido, dijiste, tu mejor amiga. Y no sé si a tu mejor amiga la querés tener en la cama. Quizás con una desconocida es mejor o con un desconocido. No, pero igual creo que no me interesaba porque tuve oportunidades, pero por ahora siempre dije que no. Dice acá, en mi entonces yo estaba soltero y vivía en la locura. Ah, mirá. En mi opinión, dice Gabriela, es que si quiero estar con más de un hombre, entonces estoy soltera y no les doy explicaciones a nadie. A ver, ahí también está el tema de que hay gente en Estados Unidos, hay parejas que pueden tener relaciones abiertas. No es la mía, pero yo creo que si vos tenés una pareja y Pepe te pide que quiere tener sexo todos los días a 5 de la mañana, y vos, la verdad, te levantás a las 6 y cuarto para trabajar y no querés tener sexo a las 5 de la mañana, y te la bancás que Pepe tenga sexo con la vecina, eso está en cada uno. Yo no sé si me lo bancaría, creo que no. No sé, porque las cosas después se confunden, ¿entendés? Una cosa es sexo, después vamos a comer, dale, ¿por qué no te mudás con Pepe y al carajo? No, o sea, para mí no, pero... Pero me parece que tiene que ver con un contrato, vos no tenías ganas. Esto siempre se hace de a dos, como mínimo. También hay que pensar que es una tercera persona. Pero hay que pensar esto, si es difícil ponerse de acuerdo entre dos personas, tenemos que pensar en que si hay una tercera va a ser más difícil. Entonces estar dispuestos, me parece, a hablar mucho, a dialogar, y a tener todo muy, muy claro antes de pasar a la acción, ¿sí? Porque me parece que si no surgen muchísimas cosas, muchos inconvenientes como consecuencia de... Sin embargo, conozco personas, parejas que lo hacen y están fabulosas, y están bien. Me encanta. No, no, el otro día con unos amigos vimos la película de Adela Anzuar, esa dos por dos, dos más dos, no sé. No la vi, no la vi, sí. Ah, eso son swing... Bueno, empiezan a ser swingers, y después una de las parejas se ve a escondidas y el otro se entera. Exacto. Acá dice, a mí no se me cruza hace diez días que estoy en pareja y soy feliz. Muy bien. Bueno. Me encanta, querido. Si el día no es feliz, va a otro lado. Buenísimo. Obvio, tiene que ver con el enamoramiento del comienzo, además. Me parece que esto se plantea generalmente en parejas que ya están de larga data, quizás como para agregar un condimento, ¿sí? O experimentar, todo es válido, todo es válido si se hace con respeto, con consenso, con amor y con ganas. Con amor y con ganas se hace todo, me parece, ¿no? Pero sí que esté establecido como un contrato, si uno no lo va a escribir como en los contratos de BDSM, que se escribe todo por escrito, ¿qué BDSM? A escribir bondage, domination, masoquismo y, bueno, ¡otro día, charla! ¡Hacemos otra viva! Ah, mirá, no sabía. Siempre te aprendí algo. Acá dice, tenés que tener la mente muy abierta y tener cero celos. Sí, 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 coincido. Acá dice, son fantasías, obvio, cuando lo haces en familia, cuando ya haces familia es otra cosa, ahí ya no. Sí, bueno, pero es en cada uno. Conozco parejas que están en familia, que tienen hijos, que están casados hace años, y decide hacer esto y les va bárbaro. Como así conozco parejas que no les va bárbaro, porque después surgen. Porque no estuvo bien trabajado eso, porque pueden surgir celos, como decía vos, bueno, ya, andate a comer con Pepa y listo, ya está, mudate, no sé, ¿no? Depende también, hay que pensar mucho en el género de la otra persona que uno va a incorporar, sí, si quiere un hombre, una mujer, no, un cansexual, lo que sea. Hay que pensar también lo que uno quiere. Tener muy en claro lo que uno quiere. Porque si uno no sabe lo que quiere, tampoco... No, pero no puede pasar a veces que uno tiene una idea y después dice, uy, bueno, vamos a probar. Y después te matan los celos, te matan, no sé, te matan un montón de cosas. Que también eso puede pasar, pero no es de mala leche, sino que uno se encuentra con sentimientos que no había tenido en cuenta. Exactamente, pero por eso mismo me parece que el diálogo fundamental, todo puede pasar y estar preparados para esto, me parece, ¿no? Porque cuando es en el campo de la fantasía, todo es perfecto, porque nada puede pasar a eso. Yo lo que veo en Estados Unidos es que las parejas que son de americanos y latinos tienen un poco más de conversación en este tema, en cuanto a parejas latinas, veo que hay una línea de conducta y tipo, no, 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 no. Yo tenía una amiga de hace unos años, bueno, todavía es mi amiga, pero hace unos años, ella, yo iba a bailar salsa y mi marido no baila salsa. Entonces yo iba a la casa de unos amigos a comer, Lucía se quedaba con ellos, yo iba a bailar salsa y a veces mi marido se quedaba o a veces se iba con Lucía, depende. La cuestión de que una vez mi amiga me dijo, yo no sé a vos cómo te dejas salir, Kevin. ¿Y qué? ¿Qué te da el permiso? Pero aparte, a ver, a mí bailar me hace feliz, el tipo se va a casar, entonces yo puedo bailar o no, ¿cómo es? ¿Cómo es? Entonces, claro, pero bailar incluye bailar con otra persona. Y a ver, la gente me decía a veces, vos, no, no, yo, nada. Y a veces cuando yo decía que yo era casada, ya no querían bailar conmigo. Entonces empecé a decir que no era casada, que tenían novio, nada. Y empecé a bailar con más gente. La cuestión de que un día organicé un esquí latino de ahí y un chileno que ya venía bailando conmigo hace meses, pero no hablábamos de la vida privada. Íbamos, bailábamos, nos tomamos una cerveza, vos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Vos bien? ¿Vos bien? ¿Viste que vos en Estados Unidos podés hablar de mil cosas, pero no hablar de nada? No hablar de nada, es muy superficial, es muy superficial. Pero éramos los dos latinos. Entonces un día digo, che, el sábado hago un esquí latino de ahí y vamos a ir a mi casa, después vamos a ir a esquiar. Cuando llega el pibe acá a mi casa, me dice, che, pero qué bien te fuimos para ser inmigrante. Perraza. Entonces el tipo entra a mi casa y mi marido baja de la escalera y me dice, este es Kevin, ¿te acordás que yo te hablé de Kevin? El tipo ni sabía que yo estaba... Pero nada, éramos ya amigos, ¿entendés? O sea, fue un poco una mentirita piadosa. Pero porque yo les dejé, ¿sabés qué? Si yo te decía que era casada, ¿vos hubieses bailado conmigo? Tal vez no. Igual, no pasó nada. Y lo loco de todo, que pasaron años, y el año pasado fuimos nosotros a Buenos Aires, y me dice el, che, si vienen a Chile, vengan a casa y se quedan en casa. Mirá, increíble. Y bailamos salsa a morir, el pibe bailaba genial. Sí. Y lo conoció a Kevin, se hicieron amigos, no tanto, pero bueno, está. No, mi amor. Pero bueno, me parece que era una mentira por omisión, como le decimos, ¿no? Claro, claro, claro. No contarlo. No era mentir, pero tampoco era contarlo. Acá tenemos... Esto pasa. A ver, no digo que hay que mentir, pero a mí ya me hartaba... A ver, yo cuando iba a bailar salsa, no iba a buscar pareja, iba a bailar salsa. Pero ¿qué pasa? Mucha gente va a bailar salsa y va a buscar pareja, que es totalmente entendible. Claro. Entonces yo, cada vez que decía, soy casada, dejaban de bailar conmigo. Entonces dije, bueno, me saco el anillo. Y no planchabas. Claro, planchabas. Aparte yo tengo una hora y media de viaje para planchar toda la noche, para eso plancho en casa. Acá dice, y mi marido, al otro lado, yo me iba a bailar salsa, hoy me voy a bailar salsa. ¡Qué pena! Voy a cocinar entraña. Hijo de puta. Entraña es... Es mi comida favorita. Entraña, con papas a la provenzal. Sí. Sí, sí, sí. Y acá no se consigue la entraña, o sea que es difícil. Entonces me dice, hoy voy a cocinar entraña, pero si yo hoy voy a bailar salsa. ¡Qué pena! Sí. Entonces, claro, yo iba más tarde para comer la entraña, y a veces hasta me daba fiaca y no iba. Dije, no me agarrás más. Ahora voy a comer. Voy a bailar no matter what. Acá dicen, tenés que tener la mente muy abierta. Eso ya lo vimos. Pero no sé si decir amor, pero si deseos de realizar la fantasía. Mirá. Está bien. ¿Y qué? Para, una explicación, una explicación. Siempre hay que tener la mente bien abierta. ¿Sí? Tal cual. No matter what. No matter what. No importa cuándo. Es verdad. Exactamente. Es para todo. Ahora, si hay, sí, esta necesidad de llevar un trío, una fantasía a la realidad, ahí se complica. Porque la fantasía funciona cuando es fantasía. Lo que vos decías, después no sale todo como lo planificaste, después no es como lo idealizado, después surgen estos sentimientos que no planificaste, ¿no? Hay que tener muy, muy en claro todas estas cosas. Tal cual. Quizás pasa más parejas que no tienen un compromiso, es más fácil incorporar a alguien más o tener sexo entre tres personas. ¿Sí? Cuando no hay un compromiso afectivo. Pero acordémonos que cualquier vínculo implica responsabilidad. Esto que llamamos responsabilidad afectiva. ¿No? Entonces, tenemos que pensar en nosotros como pareja y tenemos que pensar en esa tercera persona. ¿No? Porque si no, ¿qué onda? No sé si contesta la pregunta. Me parece que tiene que ver con lo que cada... Yo creo que cada... Yo creo que cada... Cada situación es un mundo, ¿verdad? Porque todos tienen que ver... O sea, qué sé yo, si vos querés hacer un trío y salís con una persona y la persona está de acuerdo pero no quiere participar del trío, es tu pareja. Sí. Puedo hacer lo que quieras. Sí. Si está de acuerdo. Si está de acuerdo. Y obvio, después están... Después están los... Por ejemplo, yo tengo una amiga que la habían pasado hace dos años. Me llamó diciendo... Mi marido me texteó diciendo que no podía venir a cenar y después el próximo texto que tuve fue estoy en el barco esperándote. y ella le dice este texto ¿era para mí? Ups. Ah, pero estamos hablando... Para, para, para. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? A ver, acá Claudia dice muchas fantasías es mejor que queden en el campo de las fantasías. Claro, porque me parece que justamente es la función de la fantasía. Obvio. Es como motor. Tenemos muchas consultas que una de las preguntas que me hacían era esto de... Sobre la falta de deseo, ¿sí? Entonces era muy difícil también manejar esto. Me parece que la fantasía es una herramienta fundamental en cuanto al deseo, en cuanto a parte, ser parte de la pareja, ¿no? Y que tiene que funcionar como esto. Ahora, si se quiere concretar, hay que tener muy claro muchas cosas y muy habladas, ¿sí? Muy, muy habladas. Pero que... Hoy salió el tema cuando hablamos con una amiga acerca de que la mujer muchas veces no tiene ganas. Yo digo, a veces no es. No sé si es la mujer. Pará, 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 pará. No sé. O sea, puede ser de los dos lados. O sea... Otro mito. Basta de los mitos. Basta de los mitos. A lo mejor no tiene ganas en ese momento con esa persona y de esa manera. A lo mejor no está bien planteada la situación. A lo mejor sabe que no hay una previa buena. No sé. Mucha gente dice que no se siente sexy después de tener hijos. Como que le cuesta retomar ese tema de la sexología, ¿verdad? De la sexualidad. Porque, claro, tenés los pezones que te hierven. O sea, estás... O sea, el cuerpo te cambia. Se sale leche. Se sale leche. El relax es buen amigo del deseo. Acá tenemos más preguntas. A ver, dice... Sí, sí, sí. ¿Qué tal proponerle a tu pareja qué querés de un trío que no podamos hacer entre nosotros dos? Gabriela dice... Bueno... Qué interesante pregunta. Me parece que funciona porque funciona en la fantasía, ¿no? Es muy común esto. Pero bueno, quizás esto. Te va a decir que es con otra persona más. Dos personas y ahí ya estamos. Me parece que con eso es la respuesta. Gustavo dice... Mucho. Me encanta el tema que trajiste hoy. Muy buena constancia. Un placer, querido. Así es, Gabi. Para los gustos, los colores, yo me conozco y no me gusta el color del trío, dice Graciela desde Puerto Rico. Pero está en Estados Unidos. La fantasía sin attachments... Gustavo dice fantasía sin attachments. Shuuu. Estaba re nervioso cuando me tocó. Lo anhelaba tanto y sudaba frío. Mirá vos. O sea, la pasó... La pasó mal. Decís... Estás hablando cuando hiciste el trío que estabas tan nervioso. Sí, sí. Creo que está hablando de eso. Sí. Tenés sentimientos pero por otra persona y no recomiendo hacer el trío. Es mejor sin sentimientos, sin ataduras porque después se viene lo difícil. Sí. Pero bueno, insisto, como decimos siempre en psicología, como decimos también en sexología, siempre es el caso a caso. Cada persona es un mundo, cada pareja es un mundo y hay que explorar ese mundo entre los dos y ver qué quieren, qué desean, por qué lo quieren, si está bien lo que se van a plantear y hacer un consenso. ¿Sí? Si está consensuado y está dado, me parece, y es por placer, y es por sexualidad, y es por explorar, quizás está bueno. Cuando hay sentimientos en juego, obviamente que no. Acá, Clau dice, esto se trabaja en psicoterapia o en consulta sexológica. No sé, ya me perdí de qué era, pero bueno, no importa. Creo que lo del miedo a tratar al trío, ¿no? La verdad hablamos tantos temas que... Claro. Pero bueno... Sí, sí, hablamos... Bueno, desplegamos todo, pero esta fue una pregunta que me hizo una persona en particular. El tema es el grado de compromiso que la pareja tenga, sí. Es muy complejo el después, de repetir las escenas en la cabeza. Bueno, esto, me encanta que Clau traiga esto porque esto es, al menos en las personas que traté yo y en la experiencia clínica personal que tengo con parejas, esto es muy común. Las escenas en la cabeza, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Las mujeres somos de repetir, de hacer listas mientras dormimos, mientras nos despertamos, ya nos despertamos, decimos, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a esquiar, me pongo una cosa de brillo, me tomo un mate, es millones de cosas, la llamo Laura mientras tanto, no la llamo, mientras me baño. Sí, mientras me baño. Fase ética en un multitask. Entonces, sí, después van a venir pensamientos, pero igual al varón también, esto no es, es aparte independientemente de la sexualidad porque esto puede ser un trío entre dos mujeres, entre dos varones y sumar a un tercero, una tercera, o sea, esto no importa de quién, me parece que tiene que ver con la pareja, con el contrato que establece, cuando digo contrato, hablo de acuerdo en esa pareja, ¿sí? Tiene que ver con lo que está dicho y lo no dicho, pero tratar de verbalizarlo de alguna manera, porque todo si no sale a la luz y es en esos momentos donde se juega, ¿no? Tal cual. Yo le dije a mi marido, yo le, yo tenía una, no sé si conté la vez pasada que fuimos a una cena y mi marido llevó unas empanadas caseras de dulce, yo había hecho empanadas, llevé las saladas y él hizo las caseras de dulce. Sí. Y cuando vamos a esta cena había una mina y dice, guau, ¿y esto lo hizo tu marido? Sí. Y él le dice, ella le dice, cuando te divorcies de constancia, venite conmigo. No, no, yo lo, me pareció re ofensivo, qué maleducada, dije ya. Entonces yo agarré, terminamos de cenar y el café y las masitas, me tiré encima de mi marido, lo empecé a besar. Acá no se hace eso, no, no, no hace public display of the function, tiene un nombre, PMI, no sé. Entonces lo empecé a besar, por poco le agarró el bulto, terraza, terraza, dije, mirá, yo a los pocos días me iba a Argentina. Yo le dije a mi marido, si yo me entero que vos fuiste a mojar la batatita o a hacer las empanadas con esta mina, empecé a mudarte, flaco, y tomátelas. Todo bien, todo bien, desde el amor. Me dijo, me dijo el marido, pero mirá si yo voy a ir a hacer las batatas o las empanadas con esta mina, Constancia, olvídate. no sé, mirá, yo te lo aclaro para días que no, que no haya el dato encerrado acá. Eso nos puede pasar, me parece que te puede pasar, bueno, vos te debes pasar todo el tiempo haciendo vivos, los comentarios que nos hacen, ya sabemos los comentarios que nos están haciendo y esto se puede dar, la oportunidad va a estar a la vuelta de la esquina, ni siquiera. No, pero a ver, que alguien te diga en un vivo, ay, vos mostrás las tetas, qué sé yo, mirá, a ver, vos mostrás nariz, boludo, qué me estás diciendo, pero que alguien te diga en una cena, cuando vos te divorcies, te vas a, eso me parece ridículo, tenemos más mensajes. Pero ahí, no hay que enojarse con el marido. No, yo le dije, yo le dije, no vamos a, no vayas, a ver, porque la que va a cocinar a todos lados soy yo, pero dije, vos no vayas a hacer las empanadas con esta mina cuando yo me voy, no, creo que no fue, no fue, yo le dije, te voy a poner cámaras, no, mentira, es más, puse una cámara, puse dos, y es buenísimo, porque cuando voy a Argentina, le hablo a la cámara, y me contestan, es genial, acá dice, lo mío, no fue planeado, ah, lo del, lo del, el grupete de tres, surgió una noche con amigas, entre copas, y copas sucedió, ah, mira, eso fue espontáneo, fue entre amigos, era joven, no estabas casado, no hay un compromiso afectivo a nivel pareja, ¿sí? Entonces, me parece que eso es mucho más fácil, es a nivel de experimentación, bueno, si te gusta, te gusta, disfrutátelo, y si no te gusta, decís, no, chao, bueno, besito y me voy, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Exacto, dice, y acá dice, linda, podríamos hablar del engaño y la mentira, pero en verdad nosotros estamos hablando de sexología, el engaño y la mentira tal vez debe estar un poquito relacionado, porque uno no engaña a alguien agarrando la manito e ir a tomando un helado, ¿verdad? Ir a tomar helado. Usualmente cuando vos engañás a alguien incluye algo más, ¿verdad? Sí, pero me parece justamente, volviendo a lo que decía un poco Claudia, que también es terapeuta de parejas, me parece que cuando pasa esto del engaño y la mentira, tiene que ver con que hay un síntoma en la pareja de que algo no está caminando bien, ¿no? Entonces, algo no está funcionando, entonces, hay algo del orden de lo sintomático en esto que necesita ser tratado, si se necesita ser tratado, si le molesta a alguien, ¿no? Para llegar a una solución, un acuerdo, o una separación, o no, o una aceptación, o no, pero me parece que eso es como la fiebre, como que está indicando que algo está pasando, no sabemos si es un virus, una bacteria, lo que sea, ¿no? Pero algo está pasando en esa pareja al menos, ¿no? El tema del engaño es muy particular y también es el caso a caso, siempre es el caso a caso, hay que hablarlo, hay que tratar de ser lo más sincero posible, me parece en esto, ¿no? Es la única manera, ¿no? Tal cual. No la vi, pero bueno, muy interesante. Tal cual. Nosotros, no sé si, nosotros teníamos una amiga que el marido, ellos tienen muchos hijos, y el marido llegaba del laburo y le decía, bueno, esta noche, esta noche te toca. Sí. Y un día ellos me preguntó, ¿Kevin te dice esta noche te toca? Porque lo vamos a poner en el calendario. ¿Qué vas a poner en el calendario? no. Y digo, nosotros, le digo, nosotros no tenemos un día que nos toca, nos toca cuando nos sentimos que nos toque, ¿verdad? Pero, pero, esta, le funciona eso, y les gusta. No, bueno, a él le funcionaba, a ella no. A él le funcionaba. Bárbaro. O sea, me parece que es cada, es comunicacional en cada pareja, tiene que ver con el tipo de comunicación que tengas en tu pareja. Entonces, si es, hoy te toca, y a ella se lo tiza y se excita, porque le dice, hoy me toca. Claro, depende, depende de cada situación. Y es una obligación. Es otro tema. Es otro tema. me parece que tiene que ver con otro tema. Ahora, si te pregunto esto, algo del orden de la obligación suena. Porque ella me preguntó si mi marido hacía eso, y yo dije que no. A ver, nosotros tenemos una palabra que decimos, que no tiene nada que ver con la palabra sexo, que a veces la decimos en frente de la gente y no saben de qué estamos hablando. Es un código entre ustedes. Es un código. Es un código. Claro. Es un código. En la película esta decían suspicacia, 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 y cuando, suspicacia era, pero está bueno. Esto implica intimidad, implica como una complicidad entre ustedes. Ya esto es erotismo. Claro, una amiga decía que en la casa de ella decían, vamos a cantar. Y un día ella le dijo al marido, vamos a cantar, y una amiga le dice, pero ¿por qué no cantás acá? Ah, no. Bueno, hay que buscar cosas. A ver, ¿quién quiere compartir? Tienen palabras así, palabras así, vamos a cantar. El deseo puede, mira lo que dice Rian, el deseo puede ser que se busque, pero no que se obligue. Claro, el deseo jamás. Siempre el tema es el consenso. Bueno, fundamental, fundamental ponerse de acuerdo, fundamental, complicidad, sí, es una palabra que amo, me encanta, me parece que en una pareja, la complicidad es algo, esto, todos mis pacientes que están escuchando lo deben saber, porque lo hablo siempre, sobre todo en telapia de pareja, porque me parece que genera algo, que es totalmente erótico, ¿no? Este mirarse, y este decir esa palabra que no es nada, y está con lo que dice. Pueden usar terraza ahora, ahí está, genial, la nueva palabra puede ser terraza, cuando dice terraza, ahí, tanga. Yácate. pero este es lo que no había función. Acá, Sergio dice, yo estuve 12 años en pareja, de 360 días, estaba poco, todo color de rosa, y un día llegué a mi casa, y estaba con otro, mientras me decía, nada que ver. Bueno, pero ahí de nuevo, estamos hablando de lo que decíamos, ¿no? Que hay un síntoma, algo estaba pasando, algo que él se perdió en el medio, quizás, algo que no supo ver, que no se supo hablar, quizás ella no lo pudo hablar, ¿no? Mira lo que dice Silvina, ese es el tema de la comunicación, lo no hablado, lo no dicho, hace algún tipo de síntoma, y es lo que yo decía, este es un síntoma en la pareja, ¿no? Quizás es esto, no fue hablado a tiempo, no fue despertado como tal, ¿sí? Ni siquiera verbalizado. Entonces, bueno, surge, y no sé dónde surge, de golpe, ¡ay! No entiendo nada, se fue, no entiendo, no me dijo nada, bueno, algo que estábamos perdiendo, algo no hablado, ¿no? Tal cual, y acá dice, los juguetes sexuales, ¿se consideran fantasía también? Sí, por supuesto, si es parte de la fantasía, todas esas cosas. Pero pará, hay gente que usa juguetes sexuales, entonces eso ya no es fantasía, ¿no? Bueno, pero es un consenso con el otro, es un juego con el otro, y es un juego erótico, que es un consenso, que es algo que se pone de acuerdo para él. ¿Sí? No vas a sacar de golpe, un juguete erótico, ¿verdad? ¿Querés probar esto? Tal cual. Exactamente. Y tenés que, y lo creo que también tenemos que ir pensando, bueno, tal vez me dice que no, ¿verdad? Y si me dice que no, ¿qué voy a hacer? Muy bien, porque no siempre es así, y está bien, porque me parece que lo importante, es que nos gusten los dos, que a los dos nos pasemos bien. No, acá tenemos una pregunta, se nos pasó la hora, increíble. Pará, pará, sí. Acá Claudia dice, una pareja cuando le traía alfajores de dulce de leche, predisponían a tener sexo. Terraza. Elfajores era el sexo. Pará, pará, mirá lo que dice Adrián, hoy te vacuno con la Spoonie, eso lo pisa, sí, 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 sí. Yo coincido, coincido, coincido. ¿Quién no ama, ama Spoonie? Terraza. Sí. Terraza, Terraza, Terraza. Amo dormir en cucharita, una cosa que, fascinante, fascinante. Es más, un día me fui a dormir a Nueva York, yo ya estaba casado, me estaba por casar, y fui, estaba mi mejor amigo en Nueva York, y dice, yo duermo en el sillón, pero el sillón era horrible, digo, no, dormí en la cama, boludo, o sea, ¿qué vas a dormir en el sillón? Vas a dormir todo contracturado, mañana tenés que laburar. Entonces yo, dormimos dos en la cama, entonces en un momento me levanto y me dice, Constancia, me estás haciendo cucharita, oh my gosh, andate al sillón. Un amigo mío de toda la vida, yo me quería matar, que también, pero bueno, divino, otro podría haberse hecho el boludo y hacer cucharita toda la noche, yo no me hubiese dado cuenta, porque se ve que me gusta hacer cucharita a la noche. Y a cada persona le gusta, y a personas que le gustan después, la pasan bomba junto, la pasan genial, y después cada uno en su lugarcito no me moleste, ¿no? Mirá lo que dice Claudia, la complicidad genera estímulo a respuesta, y puede activar el deseo, tal cual, tal cual, tal cual. Me encanta. Y dicen, los hombres no nos damos cuenta, muchas veces cuando la relación se desgasta, las mujeres son más cerebrales que ya tienen todo pensado. Y acá dice, es complicada la amistad entre el hombre y la mujer y dormir en la misma cama, tal cual. Claro, bueno. Ese es para otro Zoom, porque la verdad, si hablamos entre el hombre y la mujer, me acuerdo, hoy me acordé, porque fui a esquiar con unos amigos, y en un momento, mis amigas se fueron, yo me quedé esquiando con un amigo, y me acuerdo que la vez pasada, yo fui con un amigo que me llevó a buscar el auto, y él me dice, che, ya que estamos acá, ¿comemos algo? Yo la verdad me quería ir a mi casa, no quería ir a comer, sentarme al restaurante, pero dije, bueno, me trajo acá, qué sé yo, le digo que sí. Y en un momento, me agarra la mano el tipo, y me dice, esto se parece a un date. No. Le digo, esto no es un date. Vos sos mi vecino, y me llevaste a buscar el auto, porque mi marido no podía ir. ¿Entendés? Claro, por favor, por favor, por favor. Y le dije, yo te aclaro, querido, sos divino, me encanta, ojalá, te puedo presentar un par de amigas, pero nosotros no vamos a coger, ¿ok? No, no, no. Vamos a ponerlo claro acá, porque a veces a la gente hay que aclararle, yo le digo a la gente, vamos a esquiar, vamos a comer pizza, vamos a ir a hacer snowshoeing, o no, pero... No sé si hay que aclararle, hay que saber con quién está, pero igualmente yo no le presentaría ninguna amiga a ese vecino, porque ese vecino no lee señales, malinterpreta las cosas, y da por sentado con... que no son, así que no le presentaría ninguna amiga, ¿no? No, igual se mudó, se mudó, así que... Y nunca, nunca más lo vi, mejor. Claudia dice, el juguete puede funcionar como condimento, claro, por eso mismo, si una pareja decide incorporar, ¿sí? Porque también los juguetes se pueden usar cuando uno está solo, sole, ¿no? Solo. Entonces, si uno decide incorporarlo en pareja, sí, condimentos, ¿no? Me encantan los complementos sexuales, sí. Pero lo que vamos, igual tiene, o sea, si lo traes, tiene que estar de acuerdo. Acá que dice, tenemos un montón de mensajes. Pará, pará, acá alguien dice, yo con constancia no podría haber dormido en la misma cama. Terraza, terraza, terraza. Sí, sí. ¿Quién es el que dice? Los hombres no entendemos. A ver, ¿qué sé yo? No sé, no sé. Medio del todo, ¿no? Sí, 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 por eso. Y bueno, creo que es complicado, sí, sí, sí. Yo igual, ese es un tema, es un tema entre, porque salió el otro día con unas amigas, se puede, que hablábamos que la amistad entre hombre y mujer en Estados Unidos es mucho más difícil, ¿verdad? Sí, 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 Y yo creo a veces, aunque yo en Argentina tuve mil amigos varones y me iba a comer con ellos, yo tenía novio, mi novio lo odiaba. No sé si a mi marido le jode tanto, pero yo digo, ¿por qué no puedo tener amigos varones en Estados Unidos? Es mucho más difícil. Pero lo que pasa es que el americano tiene un concepto diferente de la amistad, no es ese concepto argentino que tenemos de la amistad, entonces me parece que ahí está equivocado y por eso también te malinpertó este vecino, que bueno, más que machillulo es medio boludo. Yo creo que él estaba, como se dice, desesperado, ahí está. Desesperado. Acá dice, a ver, no, no lo vi porque ella me decía que estaba todo bien, Sergio, dice que no vio las señales de que la mujer le iba, le iba, pero siempre, hay cositas. Pero ¿sabés qué, Sergio? Yo también, uno tiene que estar pendiente del lenguaje no verbal, no es decir, sí, está todo bien y vos le ves la cara, te das cuenta, la situación se percibe, se siente, los climas se sienten, la comunicación es a todo nivel, la comunicación no es solo verbal, ¿sí? Siempre estamos diciendo algo y comunicándonos, aunque sea el silencio, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor, sí, no lo supiste interpretar, no importa, no quisiste, quizás como mecanismo de defensa lo negaste, un montón de cosas pueden pasar, ¿no? Pero, pero bueno, son cosas que pasan, lamentablemente te pasó a vos, bueno, no, quizás me para bien, porque se fue y ya está, y vas a hacer pelis con otra persona. No, aparte yo le dije, o sea, vos sos un re buen flaco, pero yo estoy casada, sí, y la verdad, viste, si me acuesto con vos va a ser complicado, o sea, sí, sí, tengo una... Bueno, pero Adrián dice, mirá, los hombres no entendemos, no, las mujeres tenemos que estar todo el tiempo lidiando con estas situaciones, teniendo cintura a cintura como para esquivar estas cosas, ¿no? No sé si te pasa, vos te debes pasar todo el día vos, también, porque a mí me pasa mucho, ¿no? No, no, Esquivar con altura, bueno, te dicen algo, te hacen la boluda, te hacen la boluda. Es un lugar público. Y él me dijo un día, che, ¿tu marido está de acuerdo en que vos te acuestes con otra persona? Ah, no, no, pero no, pero no lo había planteado, no me lo había planteado, ¿entendés? Pero creo que, no me acuesto y listo. Pero, pero es increíble, o sea, y a ver, y él hace un montón de cosas y dice, ay, fuimos acá, fuimos acá, y a mí no me invita, y yo, bueno, no, no, está todo bien. Y dice que también es muy saludable, es muy saludable para las parejas, sobre todo que están mucho tiempo, tener sus propios espacios. ¿Tal cual? Sus propios espacios donde desplieguen actividades por sí mismos, donde se sientan cómodos y hagan sus cosas por fuera de la pareja. Pero también yo le tuve que aclarar al flaco, yo le tuve que aclarar que, por ejemplo, ese día que yo estaba ahí había muerto un amigo mío. Mi amigo este argentino vino a mi casa, yo tuve 844 mil cenas con él solo. Pero es más, cuando yo voy a Buenos Aires, bueno, él se murió hace un año, pero yo iba a Buenos Aires, y él venía a casa, se llevaba a la nena a jugar a la plaza, o sea, yo voy a Buenos Aires. Ay, se apagó por un minuto. Ay, se nos cortó el live. Mirá vos, qué pena, no lo puedo creer. Nos quedamos sin tiempo. Ah, qué pena. Bueno, a ver, a ver, la voy a llamar. Claro, porque se cortó a la hora, a las 6. Mirá qué loco. A ver, vamos a meternos de nuevo, no puede ser. Bueno, increíble, pero la verdad me encanta. A ver, la voy a llamar. ¿Qué es cucharita? Ah, cucharita es cuando haces spoon, cuando dormís abrazados con alguien. Eso es cucharita. Gloria Orellana, querida, ¿cómo estás? En el sexo, siempre ahí. A ver si se metió de nuevo. Vamos acá. La voy a llamar, pará. Vamos a concentrarnos. Los que quieran mandar preguntas de sexología, a ver acá. Increíble. Se nos cortó, no lo puedo creer, porque el mío no se corta. A ver ahí. ¿No qué? En el sexo, siempre ahí hay que reincorporarse, mantener la llama siempre vigente. Ah, por... Unite vivo, chau. Dale, beso. Ah, bueno, mirá, estamos conectadas. A ver ahí. ¿Qué plato? Se cortó. No lo puedo creer. A ver acá. Acá. Me parece que tiene que ver con esto de las conexiones y justamente de la comunicación. Justo que estábamos hablando de la comunicación, tenía que ver con esto. y, bueno, queríamos terminar y saludar, sí. A ver... No pude salvarlo tampoco. ¿No lo pudiste salvar? No, tampoco. Se cortó, como te pasó a vos. Algo está pasando que no manejamos. Increíble. me parece que es parte de la comunicación. Se cortó exactamente a la hora. A la hora. Increíble. Se volvió a cortar como se cortaba antes. Pero antes te daba la opción de salvarlo. No me dio la opción de nada, pero bueno, ahora nada más como para dar un cierre y terminar y despedirnos porque es buenísimo. La verdad, te digo la verdad, las charlas con vos son tan enriquecedoras y hay tanto tabú y yo siempre le digo a la gente, vamos a tener que como internalizar este tema del sexo porque lo vamos a tener que hacer. O sea, mi mamá ya conté yo en otros lives que no me habló de sexo y la verdad, yo lo tuve que aprender tipo a los ponchazos como pude. Entonces yo creo que lo más importante es, yo creo que a veces es hasta un poco weird hablar con los padres, ¿no? Sí, 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 pero no, 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 hay que naturalizar eso. Hay que naturalizarlo tal cual. Me parece totalmente, sí, 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 yo hablo mucho con mi hija y la verdad, la manera y en la medida en que entiende y que trabajamos las cosas, está bárbaro y hay que naturalizarlo y hablarlo. Pero, pero bueno, justamente se trataba de esto. Adrián nos contaba que era, nos decía que era un vivo súper alegre, súper divertido y súper dinámico. Qué amor, gracias. Lo perdimos, nos pasan estas cosas, la tecnología nos... Oh, pero lo tenemos grabado en el audio, lo tenemos grabado en el Facebook. Terraza. El Facebook. Así que, la verdad, me encantó, me encantó y yo siempre le digo a la gente, más que nada a las minas o a los chabones también, hay que aprender a decir que no, ¿no? Quiero mojar la tortilla, no gracias. Si la querés mojar, si la querés mojar o no, si querés salir o no. Y una cosa que yo siempre, lo que le llaman acá el peer pressure, que a veces vos sentís que alguien, uy, te invitó a cenar, tenés que tener relaciones. Vendés a ser como la presión social o estás obligado a, sí, ni hablar de si paguen una cena, o te pagan una cena. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar, como que también desmitificar todas esas cosas. Tal cual. Me parece que hay mucho para aprender, hay mucho todavía como para hablar de esto. Vos fijate que las opiniones tan diversas que tuvimos hoy, ¿no? En este vivo con la gente de un tema que también, no sé si es tanta bulla, pero porque esto se habla en todos lados. Pero sin embargo, le sigue causando a cada persona una impresión diferente, ¿no? Y de esto se trata, de seguir educando, de seguir hablando de estos temas y poder, como, trabajarlos. Antes que nada, yo quería darte, porque estábamos hablando de la amistad y estábamos diciendo que es difícil tener amigos varones, yo por suerte soy de tener amigos varones. Me encanta. En Argentina es mucho más común, ¿no? Y con mi amigo y colega, Diego Tolosa, ¿sí? Vamos a hacer un taller de sexualidad. Terraza. Sí, 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 sí. Ya después les voy a pasar todo porque se puede hacer también de Estados Unidos, ¿sí? Porque tenemos TransferWise. Buenísimo. Así que se va a hacer, sí, 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 sí. Va a ser un día sábado de tres horas de duración, ¿sí? Me encanta. Donde vamos a hablar. Va a ser un taller de sexualidad. ¿Y va a ser para todas las edades o una...? Esto es exclusivo. Esto es exclusivo. Exclusivo, ojo. Es para todo el mundo, abierto a todo el mundo. No tiene que ser ni para profesionales, ¿sí? La idea es tratar un poco de comunicar, de enseñar, de aprender. Lo vamos a hacer también para parejas. Buenísimo. Y creo que ahí vamos a poner un dos por uno para las parejas. Bueno, una de las preguntas que no llegamos porque se nos fue la hora. Sí. Que un par de gente me dijo que como que la relación con el sexo a lo largo del matrimonio cambió mucho y en especial cuando tuvieron familia. Entonces, tal vez en el próximo live podemos tratar eso. Acá dice, en el sexo siempre hay que reincorporarse y mantener la llama vigente. Igual. En Puerto Rico los hombres decimos voy a ahorcar el pollo. Ah. Mirá. No sabía. En vez de mojar la tortilla o bajar la caña. Él me quiere bajar la caña. Eso se usaba en Argentina. Sí, pero también tiene que ver con lo que sea erótico para el otro. Si vos me decís, voy a, no sé, a mí me decís que voy a... ¿Ahorcar el pollo? A mí no me resulta erótico. Ahorcar el pollo lo veo como de, bueno, anda, anda tranquilo y volvé. Pero a veces, o sea, a veces hay gente que dice cosas que decís, espero que no le digas eso a nadie. Te quiero partir al medio. Depende en qué momento porque me parece que... Ah, sí, pero si estás conociendo a alguien, no le vas a mandar un texto, che, te quiero partir al medio. No sé, no sé, no sé. No, ¿verdad? El sex talking, cuando uno está en medio de la situación, Ah, está. Sí, estaría bueno. Me encanta. Sí, sí, me acuerdo que Kevin me cantaba, al principio me cantaba todos los estribillos de todas las canciones. I can't get enough of you. Yo decía, pará, 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 eso es una canción. Claro, porque yo, mi inglés era más o menos hace veintipico de años. Así que yo no había puesto... Estabas ofendiendo. Claro, entonces decía, I know that in a song, we know, we know. Pero bueno, un plato, un plato, nos divertimos barato, pero bueno. a ver, para que él es experto, se nos cortó la hora y no lo pude saber. ay, qué pena. Cambió Instagram. Chicas, un beso, no me pude conectar. Ay, mi amor, queríamos tu, queríamos tu, tu feedback. Sí, queríamos tu feedback, que yo les iba a contar de otro invento que hay en España, que es acerca de, es un aparato con una aplicación que se usa en el teléfono que es para masturbarse y que además, muy divertidas como siempre, nos decían, ya decías, amor, sos un amor, un placer, chicas, hermoso life, me voy porque tengo un vivo 20-30. terraza, lindas, auténticas, espontáneas, me encanta, qué divino. Esto es lo que hay. Doctor, ¿él también es psicólogo? Adrián Rosa. Es sexólogo, no, 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 es doctor y es sexólogo y va a estar haciendo ahora el segundo año para ser sexólogo UBA. ¡Epa! Es sexólogo de la UBA. Estamos todos, sí, sí, apura. Entre amigos, no sé, no se lo decís a la chica. Ah, está. Claro, le voy a bajar la caña, se lo decís a otro, no le vas a decir que quiero bajar la caña. a Pepa le quiero bajar la caña, tal cual. Yo a veces tengo, 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 viste que a mí lo que me pasa es que estoy en una época en que yo tengo amigas. Ya te conozco, vas a contar algo que la sonrisita te delata. Tengo amigas que se están divorciando, ¿verdad? O se han divorciado y vuelven al amor de antes. ¿No? O sea, el otro día me fui a Nueva York y me encontré con mi primer novio y al final volvimos, ¿verdad? Y es increíble que a veces viene el primer novio y es igual al ex marido. Yo digo, we're a menes. Me pasó ya con, me pasó ya con dos o tres amigas y digo, qué loco eso, ¿no? De volver a tener, o sea, porque vos tenés relaciones a los 20, tenés un cuerpo, papá, papá, después pasan 20 años casada con otra persona y después volvés a ese momento. Qué interesante. Sí, todo es interesante. Me parece que hay que volver. Me parece que nunca somos los mismos. Me parece que por suerte estamos en constante evolución y constante cambio y nunca va a ser como antes. Va a ser otra cosa. No, me parece fascinante. Me parece fascinante. Me parece. Sí, interesante. Si te gusta, sí. Si no, no. Porque a lo mejor no me gusta. No, una de ellas es mi cuñada, así que no le pude decir. ¿Cómo fue? Contame. Aparte, ella lo dejó al hermano de mi marido, imagínate vos, que no puedo estar a favor del otro. No, pero bueno, entre parejas me parece que también es esto, de que no es meterse. Uno no sabe lo que está pasando en una pareja. Yo como terapeuta de pareja, cuando uno escucha la gente alrededor a veces no entiende nada y no sabe nada y nada más que a veces ni ellos saben lo que está pasando. Uno como terapeuta empieza a ayudarlos y a empezar a desarmar algo de lo que hay ahí. Así que a veces ni ellos saben lo que está pasando en esa pareja, esto que le pasó, hacer, que contaba mi vida, pobrecito, pero bueno, es así. Yo te voy a dejar, es muy tarde, después te cuento lo de esta aplicación. Dale, después me contás. Bueno, después te cuento, después te cuento que lo leí en Clarín porque me lo pasaron. Una aplicación para masturbarse. Para masturbarse que a la vez ayuda para la eyaculación precoz. Adrián, no te caigas de espalda, por favor. ¿Qué es nuestra función como sexólogos tratar esto, viste? Esto que de golpe haya una aplicación que ayuda a controlar la eyaculación precoz, me parece, bueno, de cuarta total, pero bueno, la tecnología y los... No, de cuarta total, no, es que creo que están respondiendo a algo que está pasando, pero creo que en vez de ir con una... A hacer terapia. Que consulte a una especialista, que consulte a un sexólogo bien formado, no. Comprate esta aplicación que sale 187 euros, o sea, estuve googleando, más el producto porque te lo tenés que poner como en el pene, viene con un coso de silicona que es como un florero, que te lo pones en el pene, ¿sí? Entonces, como que hace estímulos y da calor. Entonces, vos tenés que ir identificando, te da la orden, la aplicación, que tenés que ir identificando las sensaciones para saber cómo manejar el tema de la eyaculación, ¿sí? Para conocer las partes y todo eso. Pero bueno, me parece, será seguro entretenido, qué sé yo, que se lo quiera comprar, que se lo compre, después me cuenta y me hace el review, me lo pasa y me lo cuenta, ¿sí? Pero bueno, me parece que cuando hay una problemática y una disfunción sexual, consultar a un especialista, por favor, ¿sí? No se dejen engañar por juguetes eróticos que prometen a nadie, no se dejen engañar. Bueno, en verdad, hay muchas cosas que prometen, todo promete, promete, ¿no? Sí, sí, sí. No hay que tener cuidado. Por eso, por eso. Bueno. Bueno, querida, un placer. Bueno, después me contás, me contás eso, divino siempre verte, la verdad, tantos temas. Divino. Buen fin de semana, viernes de pachanga. Viernes de pachanga. Viernes de pachanga. Mi marido ya cocinó, hizo en la S, puso la S en la salamandra y usó el calor de todo el día y puso una carne, no sabés lo que huele esto, con unas papas, cebollas, espectacular. así que vamos a comer pronto. delicioso, se me hizo agua en la boca. Porque acá, acá se come temprano, a las seis y cuarto. Así que bueno, mis amores, todo temprano. Todo, te vas a dormir como una gallina. Sí, te vas a dormir cuando, imagínate. Bueno, hermosa. Bueno, mil gracias, querida. No, de nada, les recuerdo próximamente el placer de sexualidad con Diego Tolosa desde que es sexología. Ya se los voy a pasar. Dale, me vas a mandar el póster y lo compartimos. sí, les voy a pasar toda la info. Buenísimo. Un beso enorme, sí, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Besito. Divino verte. Un amor. Divino verte. Igualmente. Chau, chau. Ahora no sé cómo irme de acá. Increíble. Ay, ahí está. A ver. ¿Me puedo compartir esto? A ver, ahí está. Ah. Bueno, chiquitos, me encantó, me encantó veros. Cuenten qué les pareció. Divino, divino verlos. Si les interesó esto, compartan. Si quieren hablar más de estos temas, compartan. Y si quieren, la próxima vez que hacemos una charla así, tengo un grupo de WhatsApp en donde uno puede mandar preguntas para contestarlas y podamos ir planeando esto un poquito más. Bueno, se nos alargó el live, pero la verdad valió la pena. Gloria, mi amor, ¿cómo estás? Gracias, Gus, por participar y les mando besos y que tengan un divino viernes. Esta noche, a las nueve de la noche, estamos yendo FM Terraza con viernes de pachanga. Beso. ¡Gracias!